Estos son los titulares Decretan la presión preventiva de imputado por homicidio de hermano en Villa Mañiguales A dos emergencias concurrió Bomberos de Aysén el día de ayer Cámara de Comercio se reunirá con la Intendenta Regional Con el auspicio de Automotriz Varona, el respaldo hace la diferencia Y Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro Presentan en Canal 11 TV Aysén Hora 22, la noticia en imagen ¿Cómo está? Bienvenido a nuestro informativo del día de hoy Ya miércoles a través del Canal 11 TV Aysén Día que comienza también el otoño Quedan atrás los recuerdos entonces de verano Bueno, vamos a comenzar de inmediato a entregar informaciones Contándoles que la directiva de la Cámara de Comercio Se reunirá con la máxima autoridad regional Fueron algunos de los temas que abordamos con la presidenta de la Cámara de Comercio Además da a conocer que se realizarán también capacitaciones A quienes integran la Cámara de Comercio Nos tuvimos un taller bastante importante Con mucha asistencia pública sobre el que son los productos Alcotec Capital Semilla, Capital Abeja, Capital Emprendimiento Eso estuvo muy bueno Así que agradezco y ojalá los comerciantes postulen Esa es una oportunidad bastante buena de aprovechar estos recursos que tiene el Estado Bueno y también pronto se nos viene una capacitación muy importante Que ha tenido bastante de alguna forma auge a nivel país Que es la nueva ley tributaria Nosotros no estamos ajeno a esto como comerciantes Y siempre cae en el comerciante todas estas famosas leyes tributarias Vamos a hacer un taller bastante bueno Los días 28, 29 de este mes A partir de las 15, ahora son dos días Hasta las 18 horas Esto lo vamos a hacer en conjunto con Corpay 100 Y el servicio de impuestos internos Y tengo todo lo que se va a tocar en ese aspecto Yo quiero invitar a los comerciantes Y a los empresarios Y a quien también a los microempresarios A todos Hoy día tenemos que estar preparados para la ley que nos viene Nosotros hemos sido fiscalizados Y también muchos comerciantes Le han puesto unas multas bastante altas Por desconocer hoy día la ley Nosotros tenemos claro que el comerciante que es formal Se tiene que someter a las leyes que dictan el Estado Y esto es importante Acá está clarito todo Es un taller muy fácil de aprender Claro que lo dicta impuestos internos Y yo quiero invitar a los comerciantes a hacerse un espacio Yo sé que son dos días Pero después nos alegamos que no sabía Que desconocía esta ley Bueno, hoy día nosotros estamos como Cámara de Comercio Dando la oportunidad a todos los comerciantes A todos No es necesario que estén afiliados a la Cámara de Comercio Bienvenidos todos El 28 y el 29 A las 15 horas en la Cámara de Comercio Así que por favor aprovechar Porque está todo Cómo se hace un balance Cuando se cierra un local Por qué tienes que pagar tus impuestos Cómo viene la nueva ley Y también es muy importante hoy día Lo que va a pasar a futuro De dejar todo electrónicamente Las boletas electrónicas Las facturas ya se están usando al 100% electrónicamente Cómo utilizarlo Y también cómo vamos a usar la maquinaria electrónicamente Es un proceso que tiene un costo bastante alto Pero tenemos que estar preparados Y tal vez como gremio hagamos algún compromiso Algún, no sé Ahí tenemos que buscar algunas herramientas Que podamos usar Para poder empezar a usar La boleta electrónica Que no lo podemos evadir Lamentablemente Tenemos que hacerlo Lo que la ley nos dicta Así que eso ya viene pronto Y esta es la oportunidad hoy día De ir, escuchar Aceptar las consultas Y prepararnos para lo que nos viene Es una realidad que tenemos Si tenemos agendada Después de varios intentos De llamadas Y ya Agendada ya en forma definitiva Una reunión el viernes 22 A las 17 horas Con la intendente regional En esa reunión Vamos a participar La directiva de la Cámara de Comercio La Cámara de Turismo Y también Los prestaros servicios de redes Son tres grandes ejes productivos Que tiene la región Y que de alguna forma Hemos querido unirnos Para poder hacer esa reunión Con la autoridad regional Y ojalá tengamos Bastante Buenas noticias En el ámbito nacional Ella estuvo en Santiago A ver cómo va a ser El año 2019 Para la región de Aysén Y sobre todo Para nuestra comuna de Aysén Que nos preocupa enormemente Que nosotros Sentimos al tiro El bajón de marzo O sea Se nos fue la época de verano Harto turista Claramente Pero llegó marzo Como se dice Y se ha notado nuevamente La baja en el comercio local Fuertemente Y también la baja A nivel de comuna Uno está viendo Que a las 4 de la tarde A las 5 de la tarde Ya no anda mucha gente En la calle Ni nada Algo lo está pasando En Puerto Aysén O la gente está muy casera Que no sale ahora Pero se ve un movimiento Muy muy lento Dentro de la comuna de Aysén Y queremos ver Qué viene para Puerto Aysén La parte productiva Porque se supone Que ella estuvo en reuniones Con todos los ministros Con todas las carteras De gobierno Y qué se nos espera Y también Cómo vamos a trabajar La parte de la industria Salmón Que es nuestra preocupación Hace bastante rato Recientemente Sesionó la comisión De desarrollo productivo Del CORE Por plan Ovino Acaba de concluir La sesión De la comisión De desarrollo productivo Presidido por Don Rocco Martinello Durante más de dos horas Han estado discutiendo Con los interesados El plan de desarrollo Y fortalecimiento Del negocio Ovino En la región De Aysén Presidente Cuénteme un poco De qué se trató La conversación Tan extensa Y me imagino Que habrán llegado A algún acuerdo Naturalmente Luego de una situación Bastante No diríamos tensa Pero sí Con las cosas Puestas sobre la mesa Se plantearon Diez puntos Diez puntos Que trajo La cooperativa Y también La asociación Gremial De frío Báquer Junto a la Federación Arícola Ganadera De los diez puntos Fueron aprobados Nueve Y también El último Estuvo en discusión Creo que llegamos A un buen acuerdo Y el plano Vino Va Va Con toda la Mirada Técnica Y de la experiencia Que tienen los campesinos Por lo tanto Los puntos Fueron aprobados Y fue una Sesión Diríamos Inédita Ya que se Logró Poner a todos Los actores En busca De un solo Objetivo Muy bien Nos acompaña También aquí Don Atilio Pizarro Presidente De la AG Río Báquer Principal actor En este tipo De discusión Señor Pizarro Su impresión Bueno Buenos días Yo quiero agradecer Al consejo Que le dé la oportunidad De opinar Sobre un proyecto En beneficio De la gente De campo Cosa que no es usual Y nosotros Trajimos Una propuesta Diez propuestas Y de eso Hemos conseguido Nueve Y el análisis De la De la De la otra Y para nosotros Esto ha sido un logro Y nuevamente Agradecer Para que se den Las oportunidades De que la gente De campo Pueda opinar En los Programas Para la zona También nos acompaña El consejero Rodrigo Araya Miembro de esta Comisión de Fomento Productivo Consejero ¿Cuál es la importancia Del negocio Ovino En la región De Aysén? El negocio Ovino En la región Forma parte Del ADN De la región Desde que se colonizó La región La ganadería Ovina Ha estado presente Y ahora Tiene que seguirlo siendo Lo más destacable Es que Hemos logrado Sentar En una mesa Pero esto Después de múltiples Reuniones Tanto al equipo técnico De la serie Agricultura En pleno El equipo técnico El gobierno regional Y la comisión De fomento Y los productores Y la gente Que va a ser beneficiada De un programa Cosa que es Tremendamente importante Para el éxito De que De toda la implementación Que se está discutiendo Hay un punto en discusión En el cual tenemos Diferencias Pero que tenemos Que resolverlo Pero lo más interesante Yo diría que es eso Que logramos Esa buena coordinación Con los productores Con la gente Que van a ser beneficiadas Y que han podido Manifestar Sus puntos de vista Sus opiniones Y eso ha generado Modificaciones En el plano original Eso es un muy buen Ejemplo a seguir Para todos los campos Productivos De nuestra región Muy bien pues También nos acompaña Don Marco Sandoval Ceremi de Agricultura De la región de Aysén Un hombre productor También ligado A la producción Ovina Y bovina En la región Don Marco ¿Cuál es su impresión Sobre esto Que se ha logrado Prácticamente el 90% De acuerdo Sobre los puntos Que se discutieron Sí, bueno Una reunión Muy enriquecedora Y muy franca Además Donde conversamos Diversos puntos Pero fundamentalmente Agradecer la presencia De las organizaciones Campesinas Que hoy día estuvieron acá Por cuanto ya llevamos Largo tiempo Presentando Analizando Haciendo algunos ajustes Al plan Ya conversábamos Que esto no es tan solo De ahora Sino que lo hemos venido Conversando ya Prácticamente dos años Y que bueno Que hoy día Ya empiece a salir Humo blanco Con respecto a Cómo nosotros Somos capaces En conjunto Con los productores Que es algo Que nos ha pedido Explicamente El presidente Sebastián Piñera Que tenemos Que trabajar Con la gente Y esto hoy día Da cuenta De cómo el Ministerio De Agricultura Se abre Para trabajar Con la gente Y no tan solo Hacer un programa Desde cuatro paredes En un escritorio Sino que Cómo se involucra Al productor Qué es lo que quiere En ello Para que realmente Tengamos un impacto Y mejoremos La condición de vida De nuestras familias Campesinas A través de la ovejería Muchas gracias Vamos a concluir Este despacho Este enlace Que hacemos en directo Para ustedes Con el consejero Eligio Montesino Un hombre también Ligado al campo A la agricultura A la ganadería Eligio ¿Cuál es su impresión Sobre esto? Muy positiva Quiero ser claro Y contundente Yo llevo muchos años Aquí en el Consejo Regional Y específicamente En la Comisión de Fomento Que tiene que ver Con toda la producción De la región Y por primera vez En la historia En más de 20 años Se recoge la opinión De la gente En este sentido Los ovejeros Del Váquer Y la gente De Faga De la región Así que fue una reunión Franca Abierta Se pusieron todos Los puntos Sobre la mesa Las diferencias Se corrigieron De 10 puntos Tenemos 9 y tanto Ya acordados Por lo tanto Fue una reunión Como digo Muy productiva Hay que doblar La masa Ovina Estamos muy pobres De ovejas Antaño Tuvimos cerca De un millón Hoy día Tenemos cerca De 200 mil Así que aquí Hay un tremendo Trabajo Para el Ceremi Para el gobierno Para los profesionales Para los consejeros Para los productores Para elevar la producción Y lo único Que se quiere llegar Es elevarle la vida A los productores De la región En este sentido Los ovejeros Muchas gracias Consejero Bien de esta manera Terminamos este enlace Y el juzgado de letras Y familia de Puerto Aysén Decretó La prisión preventiva Al imputado Del homicidio Ocurrido El pasado domingo En la localidad De Villa Mañuales En el sector El Picaflor Pasamos a revisar Algunos de los datos Entregados por El fiscal Alex Olivero La audiencia De formalización Primeramente Clarificar Que respecto Del autor material Que se sindica En esta causa El hermano De la víctima Que respecto A la otra persona No se le formalizó En esta oportunidad Ya que no había Antecedentes Sobre su participación Como cómplice O como encubridor De tal manera Que es parte De la investigación Respecto Del imputado Formalizado Que es el hermano En definitiva Se pusieron Todos los antecedentes Al tribunal Y se estableció Y se solicitó La prisión preventiva El magistrado Estimó acreditado El hecho punible En la participación Del imputado Así dispuso El ingreso Al centro De cumplimiento Penitenciario Y plazo De investigación De 60 días Bueno Eso es un agravante Y además Fue formalizado Por homicidio calificado Y en ese caso Empieza En 15 años Y un día La pena La leguosía Es obrar Sin que la víctima Pudiera defenderse En este caso Por los antecedentes Que hay hasta el minuto La víctima Habría estado Acostada en la cama Y el imputado Habría tomado un cuchillo Y lo habría atacado Sí vamos a tener Que evaluar Esa situación Porque Él es el que presta La declaración Donde indica El imputado Y va a ser Materia de investigación También determinar Su salud mental En el día de ayer A dos emergencias Concurrió bomberos De Puerto Aysén Una a Puerto Chacabuco Y luego la noche En el sector Del kilómetro 20 Precisamente Ayer En curso De las Cuatro de la tarde Se los da De una emergencia En sector Puerto Chacabuco En Capitanía de Puerto Bueno Este Fue en el sector De Un quincho Que tiene la misma Capitanía de Puerto Mira Concurriendo obviamente La unidad En Puerto Chacabuco Y una unidad De Puerto Aysén La primera compañía Donde la cual No pasó a mayores Cierto Cuando llegó La compañía De Chacabuco La sexta compañía Ya estaba controlada Por los mismos Funcionarios de la armada Que fue un quincho Una pare que agarró Y Digamos No pasando a mayores Esta emergencia Si Pasadas ya las 23 horas Se los dio Como Un incendio vehicular En el kilómetro 20 Bueno A todo esto Se despachó Una unidad De la primera compañía De la cual Fue hasta el lugar Y Precisamente en el lugar Fue en el camino turístico En la entrada del kilómetro 23 Más o menos Hacía como 150 metros Hacia adentro Un vehículo Que estaba en su totalidad Quemado Hablaba con el oficial Que fue a cargo Me dice que no No había personas Ni nadie En el lugar Y además que no se propagó Digamos A Ni una Digamos A ninguna En casa Ni nada Cercano Así que También Decir no No pasando a mayores Obviamente Se quemó En su totalidad Este vehículo ¿Vehículo abandonado? Sí Cuando Se entrevistó Con un carabinero El oficial Que estaba De bomberos Allá Y me dice Que justamente El vehículo Estaba abandonado En el lugar Diferentes autoridades Y representantes De la comunidad Se reunieron En la ciudad De Santiago Con el ministro De salud La región Con los más altos Índices de obesidad Y sobrepeso En nuestro país Por lo tanto Ahí hay una tarea De salud pública Con urgencia De enfrentar Y este policlínico De la obesidad Que requiere Un staff De alrededor De siete profesionales Entre médicos Kinesiólogos Nutriólogos Que fundamentalmente Apuntan a qué A ir precisamente Haciendo hincapié En que no necesariamente Todas las personas Pueden llegar A la intervención final Es posible realizar Trabajos previos De corrección A través de diferentes hábitos Evitar el sedentarismo Los cambios En materia nutricional Evidentemente Pueden ser un gran aporte El ministro Manifestó toda su voluntad Dio instrucciones específicas Para tanto que la Ceremi Como la directora Del servicio de salud Realice una evaluación Del terreno De cuáles son Las alternativas Los recursos Y los medios profesionales Que eventualmente Se pudieran destinar Para este esfuerzo También destacar El aporte Que hace en el sentido De estudiar Las alternativas Para que aquellas cosas Que eventualmente Hubieran faltar Complementarlo Con recursos Para hacer frente A este desafío De crear Este policlínico De la obesidad El gran aporte Que esto sea una realidad Ojalá en el menor lapso De tiempo En la ciudad De Puerto Aysén Y de esta manera Hacer frente A un problema Que nos afecta En materia de salud Que es la obesidad Que en la región de Aysén Es número uno En Chile Muy contento Y muy importante Que nuestra región Este siendo escuchada Cierto Y con el apoyo De todas nuestras autoridades Aquí Sobre todo Agradecer también A nuestro alcalde Que él los trajo Hasta aquí A don David Sandoval Nuestro senador Y a la señorita Araceli Nuestra diputada Muchísimas gracias A toda la gente Y esto es algo Que hemos trabajado Para ustedes Para tanto hombres Como mujeres De nuestra querida Región de Puerto Aysén Hemos acordado Trabajar de la mano Con la Ceremi Como también Con la directora De servicio A objeto que ellos Puedan hacer Todas las implementaciones Para colaborar Y trabajar De manera conjunta Con la asociación De pacientes Ha sido una reunión De muy franco diálogo Y que nos conduce En el camino De poder plasmar Las necesidades De la gente Desde Puerto Aysén A todos los lugares Donde tengan Personas que Viven con sobrepeso O obesidad Y poder desarrollar Las políticas públicas Que desde el gobierno Central Queremos impulsar A lo largo De todo Chile Y el ministro De Hacienda Presentó nuevas propuestas Sobre la reforma Tributaria Con la idea De lograr un acuerdo Que permita aprobar La idea de legislar Del proyecto De modernización Tributaria El ministro De Hacienda Felipe Larraín Presentó una serie De compensaciones A la iniciativa El documento Indica que el gobierno Suscribe el objetivo De progresividad Del sistema Tributario Comprometiéndose A presentar En la discusión Particular Nuevas fuentes De ingresos Fiscales Y regionales Lo que equivale A un monto No inferior A 275 millones De dólares Para efectos De compensar Se considerará Como fuentes De recaudación Regímenes Especiales De rentas Empresariales Exenciones Hechos no grabados A impuestos Verdes También se considera Aumentar el impuesto A las plataformas Digitales A la tasa General del IVA Incrementar el impuesto A las emisiones De carbono Y limitar el uso De market maker O creadores Del mercado Para efectos Del impuesto A las ganancias De capital El titular De Hacienda Explicó Respecto Al financiamiento Para los gobiernos Regionales Que proponen Un aporte Del 1% De grandes proyectos De inversión Que podrían ir En un mecanismo Que beneficie A la comuna Y a la región Felipe Larraín Agregó Que dicho aporte Se realizará En un plazo De 5 años Desde que comienza A regir el proyecto Considerando Montos de inversión Del orden De 10 millones De dólares Así se espera Que el fisco Comparta el costo Con la empresa Hay una parte Que lo pone el fisco ¿Cuánto pone el fisco? El 27% Esa es la razón De por qué Se resta Una parte En menor ingreso Hay un mayor ingreso En las regiones Y un menor ingreso Del fisco O sea Esto es una suerte Parte de los recursos Que reciben las regiones Los entrega La empresa privada Parte de las empresas Que los inversionistas De grandes proyectos Y parte Los tienen Los entrega El fisco O sea De menor Recaudación Entre las medidas Entre las medidas Se incluye Mejorar la situación De las pymes En cuanto a optimizar Y simplificar Su acceso A un régimen Especial de tributación Punto destacado Por el diputado Udi Patricio Melero Subir el rango De que se beneficia A los que tengan Ventas En vez de 50.000 A 75.000 OEF O también Otros beneficios Que tienen que ver Especialmente Con que puedan tener Contabilidad simplificada O desde luego Todo lo relativo A fortalecer Un grado De mayor independencia Económica De las regiones Destinando Hasta el 1% De las inversiones Que se hagan En la región respectiva En beneficio De ella misma Creo que Especialmente Relevante También El haber logrado Que el gobierno Esté disponible A disminuir El pago De contribuciones A los adultos mayores Que tengan rentas O ingresos iguales O inferiores A los 660.000 pesos Exención De contribuciones Destinadas A quienes tengan Solo una vivienda Y que podría beneficiar A cerca de 100.000 Adultos mayores Otro punto Para efectos De exención Parcial del IVA A la construcción Es reducir El umbral De 4.000 A 3.000 UF Igualmente Se busca Fortalecer El combate A la ilusión Y la evasión Para lo cual Se modernizará El servicio De impuestos internos Con la digitalización En la atención Del contribuyente Desde el Frente Amplio El legislador De Revolución Democrática Giorgio Jackson Valoró la respuesta Del Ejecutivo Aunque no la consideró Satisfactoria En la forma Y el fondo Lamentablemente En términos de forma Y fondo Tengo diferencias Con lo que presentó El gobierno En términos de forma Porque nosotros Le solicitamos Que cada una De las medidas Que ellos propusieran Como para compensar Lo regresiva Que es la reforma Tributaria Que ellos plantearon Inicialmente Venga acompañado De una modificación En el informe financiero Y eso Lamentablemente No vino así Vino con ejemplos De propuestas De una manera En términos de fondo Los domiciliarios Para el día De la mañana Jueves A continuación El recorrido Del camión Recolector De recibos Domiciliarios Un servicio De Empresas Bahamonte De la mañana De la mañana De la mañana Bien, nos despedimos Muchas gracias Gracias por la sintonía Les recordamos Que puede revisar También nuestros informativos El de hoy Y de todos los días En nuestro sitio web www.canal11icen.cl Ahí está entonces La información Que se va generando Día a día Y que usted puede revisar En el momento que quiera Gracias por sintonizarnos Nos encontramos mañana Con el auspicio De Automotriz Barona El respaldo Hace la diferencia Y Aguas Patagonia Confianza en lo nuestro Hemos presentado En Canal 11 TV Aysen Hora 22 La noticia en imagen